Luego de hacer una evaluación, al finalizar esta fase y lograr la clasificación una fecha antes de terminado el torneo, yo venía estudiando la situación y veía que lo mejor era, el mejor momento para retirarse del club era este. ¿Por qué? Y porque vos sabés que los entrenadores tenemos que cuidar un poquito, que es muy difícil hacer pasos hacia adelante en el fútbol como entrenador. Y cuando vos lográs algo así, con esas escasas disponibilidades con las cuales yo me he manejado durante todo este tiempo, porque hemos promovido una cantidad muy grande de chicos a primera división, hubo un cambio generacional en Rankele muy marcado, del cual nadie habla, nadie reconoce, y eso se hizo en base a mucho esfuerzo, mucho trabajo, y a un pedido del señor Estrada que tenía un proyecto a llevar adelante con divisiones inferiores, y como consecuencia ir promoviendo chicos a primera división. Y bueno, entonces eso se ha conseguido, la cuarta división ha estado ahí a un paso, a un punto de clasificar, las otras han sido, como es, han clasificado, a la sexta le pasó lo mismo, todas han sido competitivas, se han obtenido dos campeonatos de divisiones inferiores también, en el laxo de ese proyecto. Entonces considero yo de que, al no estar dadas las condiciones como para seguir avanzando en el desarrollo de ese proyecto, lo mejor era tomar una distancia. Llama la atención porque, bueno, el domingo empiezan los cuartos de final, como decías, un equipo clasificado, un equipo que, bueno, perdió 3 a 1, la última fecha con este equipo que tiene que enfrentar, ¿vos veías que las expectativas no estaban dadas? No, 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 pero yo te hablo, las expectativas no estaban dadas a nivel dirigencial. Yo siempre digo que en la vida es algo muy complejo no saber lo que se quiere, y no es fácil determinar qué se quiere en la vida. Y cuando vos tenés esa dificultad, es muy difícil avanzar, crecer, desarrollarse, vos no sabés a dónde va, y tenemos ese problema a nivel país. Pues fíjate las elecciones de lo que han sido. No sabemos lo que queremos, no sabemos dónde queremos ir, entonces es muy difícil avanzar ahí. Entonces vos te tenés que dar cuenta por tu recorrido en el fútbol, y no podés rifarlo porque te ha costado mucho llegar hasta ahí. No lo podés rifar. Muy bien. Muy bien. Chau. 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 Chau.